La Dirección Policial de Investigaciones aún no ha logrado determinar cuál fue el móvil del asesinato de Merlin Noé Salinas Espinal, de 28 años de edad, quien fue asesinado la mañana del sábado 13 de agosto del año en curso en un hecho criminal registrado en el barrio La Candelaria del municipio de San Marcos de Colón. En su momento perdió la vida en manos de criminales, por lo tanto tenemos el levantamiento cadavérico, este ocurrió a las 10.30 horas en el barrio La Candelaria del municipio de San Marcos de Colón, se hizo el levantamiento cadavérico por las autoridades competentes de quien en vida respondía a Merlin Noé Salinas Espinal, de 28 años de edad, Unión Libre, originario de San Marcos de Colón, residente en este mismo barrio, La Candelaria. Es así, pues, causa de muerte, múltiples heridas, soté abierto por heridas penetrantes en el tórax, abdomen con lesión en órganos vitales, o sea, producida por armas de fuego, varios impactos de bala localizada en diferentes partes del cuerpo. Manera de muerte, homicida por armas de fuego y móvil del hecho, pues, está en una investigación. ¿Ha terminado? Hasta el momento no se ha determinado. En narración de los hechos, según, pues, los familiares, pues, esta persona le fue informada de que estaba este cadáver de su familia y inmediatamente, pues, se apersonaron al hogar. El portavoz indicó que la víctima tenía antecedentes de haber sido detenido por la comisión de delitos. Cabe mencionar que esta persona estuvo detenida el 12 de mayo del año 2020 en la aldea, fue capturada en la aldea del Nance, en el campamento de Lancho, por el delito de tenencia de armas de fuego. De igual manera, pues, según los familiares, una sobrina de él manifiesta que este señor ya tenía problemas, ¿verdad?, y en San Pedro Sula. Por lo tanto, pues, se hizo todo lo perteniente en cuanto al levantamiento cadavérico, igual, por oposición de los familiares, pues, se le fue entregado el cadáver. Por su parte, las autoridades esperan en las próximas horas poder tener avances y resultados a través de las informaciones que están recabando y así poder dar con la detención de los sospechosos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.